¿Ha leído mis libros? Pues claro, es bastante bueno como escritor, quizás abuse un poco de las metáforas. Nadie me había dicho eso antes. Vamos a salir en la central eléctrica, ver ese edificio iluminado, y eso de ahí, río arriba, es la presa. No puedo aterrizar aquí, aterrizaré en la carretera al otro lado del río. Quiero irme allí, Sherry.